Las canastas navideñas son básicas en estas fiestas de diciembre. Además de adquirirlas para compartir en familia, son una excelente opción para regalar. Uno de los puntos en donde encontramos una gran variedad de ellas y a cómodos precios es la avenida José María Eguren, cerca al exmercado mayorista. Por ejemplo, en el puesto de la señora Zarelli Medina, la canasta más económica es de 70 soles. La canasta está de 70 soles, tiene todo lo que es de kilo, lo que es de litro, azúcar, lo que es esencial de una canasta para casa. Justamente estamos viendo, tiene pues la avena, azúcar, fideos y el panetón, uno de los más conocidos. Más conocido que es el genio. Sí, más salido también pues. Por acá también tenemos otro, algún otro precio. Por ejemplo, de 80 soles, que es el Doña Gumi. También tengo acá de 145 que vienen a ver dos canastas de chocolate y de grandes, lo que es mantequilla, chocolate. Pero si usted desea una canasta armada a su gusto y al alcance de su bolsillo, esto también es posible tomando en cuenta que muchas veces la economía no es la mejor en casa. Actualmente los precios de estas bandejas con diversidad de productos son similares a los del año pasado. O sea, al precio que usted desea también tengo de 50, de 40, de 30, o sea, al gusto del bolsillo de uno. Ah, o sea, si yo vengo y digo, quiero una canastita más pequeña, me la... Sí, lo podemos armar en el momento. En el momento, no es necesario ir con días antes. Usted viene, me pide lo que usted quiere y nosotros lo armamos al momento. Ajá. Y cuando, por ejemplo, los ciudadanos vienen y les piden que armen, ¿qué es lo que más les piden que vaya en la canasta? El champán, me imagino. Lo que piden es el chocolate, el arroz, las azucar, la leche, el durazno y el panetón, pues, ¿no? Y también el champán, lo que es la gaseosa, o sea, ellos mismos eligen lo que ellos quieren. El bolsillo más caro, ahorita las canastas están igual. No, igual, se mantiene, el precio se mantiene. Sí, igual, 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 no, no, ni ha subido, no, igual. Una de las canastas que más llama la atención y una de las preferidas también por los clientes es esta de tamaño extra grande, la cual tiene un precio de 200 soles. En ella usted podrá obtener dos panetones, chocolate en barra, vino, productos básicos de la canasta familiar y hasta una caja de galletas para endulzar su día. ¿Qué es lo que tenemos hasta el día? Que es de 200 soles. 200 soles es el más caro, entonces. Sí, lo que viene a ser la galleta de navideño, chocolito, el chocolate es esencial lo que es los panetones de chocolate y el noquil. Ok, y ese de 200 soles vemos, por ejemplo, el panetón tradicional y un chocotón, ¿no? Y además la caja de chocolates, el champán, chocolatada, todo bien consistente. Sí, 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 sí. No, 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 también tenemos productos individuales, lo que es arroz, aceite, azúcar, gaseosas, todo. La señora Zarelli también indicó que debido a la situación política, las ventas de este feriado fueron bajas.